El sueño aterrado, desperté acostumbrado a no poder verlo Las nubes que se abren paso, empieza el sol marcando el tacto Este viaje al pasado, me dejó muy muy parado Y yo quiero verlo, se está quemando mal, todas mis células No me mueves, no me mueves Anacrónico es mi cuento ¿Qué pasa acá? Las heridas que no están ¿Qué pasa acá? Una maldición ¿Qué pasa acá? Una maldición La ceniza oscura en planos, el fuego se está apagando Son pulebras despertando y vienen a mi sucio espacio Y no quiero verlo Y no, ya no miento Se está quemando mal, todas mis células No me mueves, no me mueves Anacrónico es mi cuento ¿Qué pasa acá? Las heridas que no están ¿Qué pasa acá? Una maldición ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Una maldición ¿Qué pasa ? Gracias.